La Organización Mundial de la Salud informó este viernes que aumentó a muy elevada la amenaza del coronavirus, ya que ha contagiado a unas 79.000 personas en China y más de 5.000 en el resto del mundo. Tedros Adhanom, titular de la OMS, declaró que la característica del virus es que se transmite y que de alguna manera los casos de contagio están relacionados entre sí. Al mismo tiempo reiteró las medidas que se deben tomar individualmente para cuidarse de un posible contagio, como lavarse las manos constantemente y hacer caso a las indicaciones de las instituciones de salud de cada país. También explicó que continúan las investigaciones para combatir el virus y que se trabaja en el desarrollo de 20 vacunas en el mundo. Los primeros resultados se esperan durante las próximas semanas. Según la máxima institución de salud, media centena de países son los afectados por el virus y se cuentan como nuevas fuentes de contagio a Corea del Sur, Irán e Italia. El director de programas de emergencias de la OMS, Michael Ryan, explicó que aún no se considera la emergencia por el coronavirus como una pandemia, pues no todas las personas están expuestas al virus.